¿Cómo garantizar que este grupo de personas mayores que vienen a ascenso de manera acelerada puedan encontrar algún mecanismo de protección económica para su vejez? El más conocido de ellos sin duda es la pensión, pero lo que encontramos hoy en día en la realidad es que uno de cada cuatro personas, es decir, cerca del 25% de la población en Colombia solamente tiene acceso a pensión. ¿Qué pasa con ese otro 75%? ¿Y qué va a pasar en el futuro? Y aquí donde encontramos es que los principales retos es cómo reformar digamos que todo el sistema pensional y aquí viene el tema coyuntural sobre la reforma pensional que en este momento se está discutiendo en el país y hay cosas bastante positivas, pero también hay algunas preocupaciones en cuanto al sistema contributivo y los parámetros que se puedan fijar para aquellas personas que están en el mercado laboral formal. Entonces el reto es sin duda hay que modificar el sistema pensional, pero por otro lado hay que tener otro tipo de alternativas para aquellas personas que por X o Y motivo no van a lograr una pensión y aquí es donde hay que hacer uso de la innovación financiera, de crear nuevos mecanismos para que las personas puedan garantizar en esta etapa de la vida un ingreso que les permita satisfacer sus necesidades y crear productos de acuerdo a las características de cada persona. Hacemos digamos que un llamado para que haya mucha innovación financiera, se ha hablado de instrumentos como las hipotecas inversas, los bonos o combos como han denominado últimamente y brindar distintas alternativas para que de acuerdo al perfil de cada persona mayor tengan la opción de elegir cuál es el mejor mecanismo de protección económica para la vejez que puedan utilizar. Gracias por ver el video.